muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión temporada 2 capítulo número 66 aventura número 2 perdón nivel número 4 modalidad tejado muchas presentaciones chicos muchas presentaciones pero eso es lo que hay y tenemos a girasol al lanzaguisante al frijol ese frijolito chiquitito y ahora nos corresponde colocar este por default este definitivamente este chicos podríamos podríamos pero no estoy tan seguro los protegemos sí verdad sí a por ello chicos y que sea lo que dios quiera de hecho hasta elegimos mal elegimos mal o sea si tenemos la protección de arriba del cielo pero aún así estamos cortísimos porque nos faltó la papa no está entonces vamos a estar un poquillo en aprietos aquí les quité el sonido los 100 chicos y los 100 chiquilín uno más uno más uno más uno más para que empiece a proteger porque si no el solo del asil simple girasol no va a poder sol vamos a ver no que menso pero super mega mensisimo o sea ahí la super mega regué recuerden que tenemos que dejar el espacio para la paraplanta vale vale ni modo vamos a tener que esperar tenemos que seguir protegiendo chicos mientras seguimos plantando vale se viene la estrategia extraña pero muy efectiva claro que sí vale 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 ok todo está allá entonces tenemos todavía tiempo para ir recolectando y si me lo permites vamos a ir expandiéndonos porque aquí ya se nos va a acabar se supone se supone se supone chicos que todavía nos podemos extender un poquitín más un chiquitín más y abajo 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 corre 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 necesito es vale nos expandimos no sé por qué el frijol bueno el frijol ahorita no nos va a servir de nada la forma desafortunadamente debe ser afortunadamente pero no no nos está favoreciendo voy a ir colocando este chicos para que nos vaya protegiendo aunque sea yo creo que aquí si si lo voy a hacer chicos si lo voy a hacer aquí tal vez estamos cometiendo un gravísimo error chicos pero es necesario es necesario no vamos a poder colocar muchas pero por lo menos nos van a ayudar en su momento vale 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 nos seguimos expandiendo y se supone que ya tendremos que proteger aquí eh se supone que ya tendremos que proteger pero nos vamos a quedar debiendo un poco sale espero que toda la jugada nos salga perfectamente limpia y sin que nos quedemos o nos ataquen los zombies sale ahí lo tenemos ahí lo tenemos vale se viene atentísimos nos expandimos un poco más porque ahorita se viene la transformación eh chicos no sé si me vaya a dar tiempo yo espero que sí la verdad pero como que sí lo veo ligeramente difícil no complicado pero sí un poco difícil dios este va a venir y nos la va a liar eh está quietecito ahí lo tenemos se lo comió chicos déjalo 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 mientras nosotros seguimos expandiendo y preparando la jugada eh perdón chicos les estoy interrumpiendo mucho su entrada pero necesito la concentración absoluta vale se supone que ya podríamos eh ya podríamos pero si nos exige mucho mucha dinerita y de hecho nos hace falta aquí digo ya aprovechando que no vamos a plantar si porque nos estamos quedando cortísimos de soles y si es necesario este aquí vale vale voy a proteger vale 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 ahí estamos se viene chicos se viene tengo miedo tengo miedo tengo miedo vale 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 otro y ahora... nos podemos expandir claro que sí nos podemos expandir un poco más pero... pero 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 necesito juntar ahora sí Protejo De hecho no era tan necesario Pero por si las moscas A ver si nos da tiempo Dios mío santo Diosito santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Justo a tiempo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Dios, Dios, no, no chico, no chico No chico, no, ya valió No, ya valió chicos Y es que sin la cortadora de césped Me la estoy aventando sin la cortadora de césped Sin la del tejado, eh Voy a volver a intentar una última vez Pero algo me está fallando chicos Algo, algo, algo Este sí, este sí Ese saben qué Necesito forzosamente este El frijolazo también lo necesitamos Necesito este y este Pero saben qué También necesito la papapum Entonces sacrificaría a uno Y pondría la papapum Ni modo chicos Iba a hacer la jugada maestra Pero no nos funcionó Por lo menos al principio no nos funcionó Entonces nos vamos a la siguiente Y el paraplanta Es lo malo de la segunda aventura Que ya nos eligen las plantas Y no podemos elegir las que nosotros queremos O las que nosotros necesitamos Vale, vale Pues entonces vamos a tener que jugar normal Sin la paraplanta Entonces Pues ni modo Vamos a intentarlo Y pues que sea lo que Dios quiera Vale Vale, vale, vale Ya salió Nos expandimos un poquitín Ni modo chicos No nos salió la jugada O bueno Por lo menos como yo la Yo la estaba analizando en mi cabeza No salió Uy, 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 uy Este aquí Este aquí Ahí estamos Vale, se la come enterita Ahí estamos Lo bueno es que están saliendo rápido Pero No, aún así Me quedó debiendo Me quedó debiendo Yo creo que está aquí Porque de aquí que sale La papapum O sea, sí nos da tiempo Sí nos da tiempo De que salga Pero Es como de Va Yo Colocaría Ay Dios mío santo Es que ya Ya con lo que pasó Me quedó Me quedó debiendo O sea, me quedó Súper mega debiendo O sea, no No, 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 no No Pero bueno Se va a intentar Se va a intentar Vamos a ver Que show Este aquí Este aquí Por si las moscas Vale Vale, 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 vale No va a salir a tiempo No va a salir a tiempo Ya Se lo comió A fuerza Era obvio Obvio Y más porque Estos no atacan Cuando deben de atacar O si están atacando Pero necesito La mantequilla Adiós Mi modo Ahorita se va a tener Que Concentrar ahí Mi modo A ver si A ver si sale a tiempo Eh chicos No estoy tan seguro Pero Se va a intentar También Yo creo que aquí Si sale Este si lo voy a quitar Nada más fue de apoyo Vale Salió justo a tiempo Pues ahí lo tenemos Nos expandimos Nos expandimos Otro poquito Y recuerden Siempre plantar Siempre plantar No descuidar Nada aquí La verdad La jugada Me la Me la Distorsionaron Completamente Y son cuatro Oleadas Va a ser el capítulo Más largo Chicos Más Larguito Vale Fuera de aquí Por favor Vete Por favor Hijo de dios Y se lo comió Antes Vamos 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 Eso Ya está un poquito Tocada esta maceta Pero Bueno Vale 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 Necesito Que corran 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 De girasoles Estamos bien Pero También me queda Debiendo un poco Y el de la escalera El de la bendita Escalera Hijo de dios Rápido 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 Quítasela Quítasela Vale 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 Y todavía Me faltan Esos Solecitos Me están Quedando Pero muy Muy mal Pero Muy mal Vamos 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 Ahí está Necesitamos La protección Absoluta Este aquí Que yo creo Que si va a poder Yo creo Que si va a poder Pero de todas Manera Lo dejo Ahí Vale Rápido Ay dios Bueno Por lo menos Salió Vale No me la van A volver A jugar Otra vez Vale Necesito Que todo Este centrado Ni modo Ahorita Se nos va A liar Aunque no Lo crean Se nos va A liar Ahí estamos La papapum Sigue ahí Y enterita Vamos Esos Solecitos Que está Pasando La papum La papapum Está aguantando Bastantito Yo creo Que ahorita Nos vamos A la siguiente Fase Chicos Que es La nuez Cascarrabias De todas Maneras Se nos va A liar No es Por ser Pesimista Pero Vale 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 Se los Quitan No sale Vale Se lo Quitó Se lo No No bueno Eh Dios Mío Santo Dios 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 Por poquito Eh Por muy Poquitito Por lo menos Ahí podemos Estar Ligeramente Protegidos Dios También está Tocada Esa Maceta Dios 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 Lo que se Viene Vale Tenemos Bastantito ¿Saben Que necesito Ir Reemplazando Poco A poco A ver Son Tres Seis Nueve Doce Tres Seis Nueve Doce Quince Necesitamos Mil Quinientos Soles Para lo que Quiero hacer Y para que no Nos agarren A la mera Vuelta Mil Quinientos Soles La Pabafun La voy a Retirar ¿Vale? Porque ahorita Nos está ocupando Ahí un espacio Y nos Va a servir Bastante Que nos Proteja De enfrente Pero también Necesitamos Proteger Atrás Entonces Mil Quinientos Soles ¿Vale? Recuerden Menos Más Más Bien Mil Quinientos Soles Mil Seiscientos Veinticinco Soles Necesito Ya Le quité el sonido Lo siento Lo siento Mil Seiscientos Veinticinco Recuerden Mil Seiscientos Veinticinco Antes de que se nos Aloquen Mil Seiscientos Veinticinco Vamos Los conseguiremos A tiempo Esto porque Necesito Plantar Donde están Los Quirazoles Mil Seiscientos Veinticinco Necesito Necesito No se Si Empezar A plantar Es que No me Quiero Quedar Sin Soles Porque Luego También Si Abarcamos Demasiado Nos puede Ir Contraproducente Y no Nos va A beneficiar Mil Seiscientos Veinticinco Ahí Está Chicos Empezamos Empezamos ¿Dónde? Arriba No ¿Qué Estás Haciendo? Ahí Estamos Si Ahí Arribita Porque Ya Están Empezando A Comer Vale Esto Está Cargando Rápido ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Vale Necesitamos Proteger Porque Ahorita Se Vienen Los Monos Los Zombies Colgados Y Esos Nos Las Van A Liar Vale Vale Respiremos Respiremos Seguimos Aumentando Un poquito Los Soles Mientras Carga Ahí Estamos Es que Estos Cargan Más Rápido Siempre Y Cuando Tenga Los Los Soles Correspondientes No Te Va A Costar Nada De Trabajo Ya Lo Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Siguiente Fase Estos Porque Se nos Va Liar Vale Ahí Estamos Dios Que Está Pasando Ya Vi Ya Vi Ya Vi Vi Ya Vi Esperen 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 Necesito Ir Cambiando Vale Creo Que Ya Lo Tenemos Ya Ahí Está Chicos Vamos A Dejar El Episodio Hasta Aquí Espero Les Ha Gustado Recuerden Darle Un Super Mega Like Es Completamente Gratis En Los Comentarios Sugeren Si Recomendaciones Los Estaré Leyendo Gracias A Todos Los Suscriptores Por Compartir Este Y Todos Los Demás Videos De Este Hermosísimo Canal Y Ahora Si Chicos Sin Más Que Agregar Y Decir Nos Vemos En El Siguiente Gameplay Cuídense Mucho Amigos Chao Chao Chau Chau Chau